a vos que te gusta de medellín grabarlo con el celular con una cámara y no lo mostraba sabes cuándo el 22 y 23 de febrero te vamos a mostrar qué pasa en medellín durante 24 horas y vos nos vas a ayudar o no mostrar lo que no te guste mira por ejemplo a mí que no me gusta que parqueen una moto aquí en la sebra como se les ocurre o que no recojan la basura a tiempo mira mira esto eso sí con respeto no lo vas a contar entre medellín aquí te ves y